Hoy asistimos a la vigésima octava edición de la gastronomía marroquí, que se celebra aquí en San Roque. Es un sitio único, yo creo que es uno de los sitios que hacen esto ya por tradición, año tras año. Y es que claro, tiene tanto éxito que ya tiene que repetir, sí o sí, hablamos con Miguel Ángel, el propietario del restaurante, que nos va a definir cómo comenzó esta iniciativa, de cuántos platos se compone y bueno, toda la información nos va a dar de primera mano. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir, por ayudarnos. Y aquí estamos ya preparados con nervios, lógicamente, aunque eso como los toreros, ¿no? Dicen que no tienen miedo, pero sí que tienen miedo. Hasta que no terminan, pues igual, nosotros empezamos con muchos nervios y ya cuando ya se ha terminado, pues entonces ya podemos respirar. ¿Cómo hace la iniciativa? Me has preguntado que como, bueno, yo estuve de director en el Hotel Rocamar en el 96 hasta el 2003 y entonces allí comenzamos pues una serie de jornadas, no solamente la marroquí, sino de maestro del arroz. Estuvimos con Ángel Comar, que por desgracia de aquí le doy mi pésame a la familia de Rueda, que ha fallecido hace poco, que era el presidente. Y entonces él me ayudó muchísimo y entonces hicimos muchas jornadas, tanto del arroz, maestro del arroz, otras que eran creativas y así sucesivamente, incluida la del marroquí, como estamos haciendo ahora, que es la que ha seguido tradicionalmente todos los años desde hace 28. Bueno, se ve que hoy estamos fusionados, Andalucía con las tradiciones árabes, ¿no? Al Andaluz, que tenemos muchas tendencias, que estuvieron muchos años y realmente tenemos un legado, ¿no?, también y por eso se hace. Estamos muy acostumbrados también a los sabores, nos gustan las cosas sabrosas, se utilizan muchos condimentos, muchas especias, ¿no? Cuéntanos un poquito de cuántos platos se compone, cómo están elaborados. No te pido la receta, ¿eh?, pero sí. Estamos, estamos y tenemos que entendernos. Lógicamente ellos tuvieron 800 años aquí y lógicamente dejaron mucho legado, como tú bien has dicho, y ellos también copiaron cosas de nosotros, no solamente ellos. Y bueno, pues esto se compone de unos 60 variantes, en donde hay 18 ensaladas, hay 12 tallines, hay jaridas, hay tres clases de pastel a cuatro, hay empanadillas, hay pinchitos, hay cuscú, tres o cuatro, después tiene una cascada de fruta, tenemos el té moruno con sus pastelitos, y bueno, si unimos todo y sumamos, pues llegaremos muy cerca o pasamos de los 60 platos variantes que pueden degustar aquí en nuestro restaurante desde hoy hasta el domingo. Claro, pero esto es un poco tirar la casa por la ventana, porque a cualquiera que le diga que esto vale 30 euros por comenzar, es realmente para el trabajo que tiene y lo costoso que debe salir todo esto. Sí, es verdad, es verdad que es trabajoso, porque yo tengo que viajar dos o tres veces a Marruecos, preparar los visados para los cocineros que vienen de allí, traerlo, comprometerme a llevarlo y firmar seguro, firmar una serie de cosas, y después, claro, todo lo que conlleva toda la compra para llegar a esta cantidad de platos tan diferentes que se están poniendo aquí. La verdad que sí que cuesta, pero bueno, es una tradición que llevamos y eso nos ayuda mucho también a acoger nuevos clientes, que es lo importante en un restaurante. Bueno, yo creo que los chefs que vienen de Marruecos debían estar encantados de transmitirnos su cultura, sus platos, y lo harán con mucho cariño, ¿no? Sí, bueno, Arón, que es el jefe de cocina desde hace 28 que está viniendo, que estaba en un hotel de cinco estrellas, y Arilla, que al jubilarse él ha acogido el sitio, están los dos aquí en la cocina ahora mismo preparando todo esto con el staff nuestro que le está ayudando. Oye, Marruecos, ¿por qué? Vamos a mostrar los platos. Miguel, así rápidamente para no tratenerte mucho, que ahí me van a empezar los comensales y tendrás que atenderlos. Así que, si te parece, rápidamente hacemos un barridito así y por las ensaladas diferentes. Bueno, aquí tenemos toda la ala de, digamos, de las ensaladas, donde hay tres clases de aceitunas y el resto son de ensaladas diferentes, como verás que hay de verduras, hay también de gamba, hay de col, hay de queso, de zanahorias, de lentejas, de berenjena, hasta llegar a las 16 ensaladas, como veis bien. Muy completo, bueno, se lleva hasta marisco, ¿no? Lleva, ahí vemos también. Sí, sí, eso es un poco de decoración, esta es de zanahoria, muy rica, y esta es de berenjena. Ahorita la decoración que ha puesto también las paredes, son bandejas auténticas árabes, son auténticas, porque mi madre que tiene algunas y son talladas a mano, son preciosas. Y vamos ahora por aquí a descubrir, vamos a descubrir aquí estos platos. Este es un tallín, ¿no? Este es un tallín de pescado. Que está hecho de barro, lo que es la cerámica, ¿no? Claro, con un horno debajo. Que conserva mejor la calor. Lógicamente, con un horno, con su fuego debajo, con carbón. Este es un kefta, que es una, digamos, albóndigas pequeñitas, pequeñitas, con un queso, con un huevo escarfado. Se llama kefta, este es el michuín de cordero, que es al horno, que está muy rico, con su especie ahí arriba. Sésamo y... Diríamos el plato yo, por ejemplo, el cordero es lo que más utiliza, ¿no? En la cocina, ¿no? Bueno, el pollo y todo. Y este es el tallín de cordero, con pasas. Qué buena pinta, qué buena presencia, y qué presentado está todo, ¿eh? Después tenemos el pollo a limón, que es una gozada, con su aceitunita. Está de salgroso todo. Los callos de ternera, de ternera, no puede ser de otra casa, que están riquísimos, con sus garbancitos igual. Que este es un legado que la verdad es a nosotros, porque ellos, fíjate, esto de aquí es un tallín de ternera. Ternera. Todo está sacrificado al halal. Ellos no tocan nada que no... Exactamente. Esto es manita de ternera. Fíjate qué maravilla. Pero no, maravilla. Lo que no podemos transmitir a nuestros telespectadores es el aroma. El aroma. Lo que aquí se aprecia, esto aquí, por el olfato. Y aquí tenemos los callos, perdón, el rabo de ternera. Todo de ternera o todo de pollo. Nada más. Y cordero, las tres. Y estos son empanadas. Y aquí falta una empanadilla, pero estas son de carne picada. Esta de ternera y esa es de ave. Falta la de verdura que vendrá ahora aquí. Y después tenemos... Vamos a poner todos los sentidos en esta gastronomía. Y aquí, bueno, tenemos aquí... Una pastela de pollo, de ternera y de cordero que está a punto de venir. Esta es la típica jarida. Una sopa hecha con muchas cosas, ¿no, Miguel Ángel? Porque el que no sepa lo que es la jarida, vamos a decir que es una sopa muy contundente con muchas cositas. Y en esta mesa caliente, que es un poco más moderna, porque tiene que conservar, digamos, el calor y demás. Pues entonces tenemos aquí, que es el cuscús, ¿eh? El cuscús. La sémola, vemos ahí. Sí, sí, esta es la sémola. Aquí tenemos el cardito que hay que... Imprescindible para agregar todo esto. Claro, esto serían las verduras, que van, este, y esto es lo que llamamos los garbanzos con la cebollita. Y aquí ya tenemos la carne, que este es carne de ternera, este es el cordero y faltará el pollo que viene aquí, ahora. Bueno, perfecto, todo organizado. Bueno, y ahí tenemos, la decoración es preciosa. Y ahí, como nos dijiste al principio, que tenemos aquí una cascada, lo que van a ser los postres, que vemos fruta seca, frutos secos y un poco de todo, ¿no? Exactamente. La Macedonia, higos secos, tenemos dátiles, naranja, la canela, una marcedona y fruta, y después todas las frutas que hay ahí. Pues estupendo, Miguel Ángel, enhorabuena por esta iniciativa y que sigan muchos años más. Así que soy un gran profesional y nos encanta siempre verte. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, José Luis. ¿Se nos llega a esta noticia? Sí, no, esto es importante, estas jornadas que organiza Miguel. Miguel fue de Marbella, un director de hotel que triunfó aquí en el Hotel Rocamar como director hasta que cerró. Y él tiene mucho arraigo en los restaurantes y sobre todo trabaja mucho con los grupos de turistas que llegan para visitar Gibraltar. Y los grupos después quieren comer y aquí comen y entonces organizan las jornadas. Se traen los cocineros de Marruecos, se traen los cocineros de Marruecos, se trae la cocina marroquí, buenísima, buenísima, se comen unas cosas exquisitas. A mí me encanta, yo lo hace dos o tres veces al año, pues aquí estoy yo. Y aquí está efectivamente nuestro amigo Antonio que ha vuelto a la línea, se jubiló y se ha venido a su pueblo. Él ha trabajado en la NASA, es una personalidad muy importante y está aprovechando su estancia en la línea para ayudar a la gente. Y eso es muy importante. Y luego está Paco Villalta, su abuelo, era el cronista oficial de la línea, don Eduardo Gómez de la Mata, que era el hombre del eterno clavel en la solapa. Siempre llevaba un clavel puesto. Y era un poeta y era una personalidad muy querida en la línea en aquellos años. Él ha hecho una carrera también como periodista, como presentador, como locutor. Y aquí está, yo no sé, aquí estamos. Luego hay otros amigos por ahí que han venido y... Y los que quieran por llegar, que aún no han llegado. Están llegando. Bueno, están llegando, sí, viene una representación del evento de San Roque. Y vienen, bueno, pues hay gente que quiere disfrutar de este placer de la comida que nos traen nuestros amigos de Tetuán. Porque estos, los cocineros y todo, vienen del Hotel Cham de Tetuán, que es un hotel muy bueno. De estrella. Y es decir, y traen una cocina muy buena, los dulces, las chuparquías, todo eso, delicioso. Yo me voy a comer unos callos, callos moruno. De ternera, ¿eh? De ternera. Pero están riquísimos. Pero me encanta el tallín de cordero, el tallín de pollo, la pastela. Bueno, aquí hay cosas que es una maravilla. A disfrutar. Bueno, Antonio, qué alegría también. Hace mucho tiempo que no lo veía. Y me alegra mucho también de ver a Paco. Y aquí voy a disfrutar de la comida. Pero esto es mucha cultura porque, además, aquí nos dejaron también un legado. Igual que ellos cogieron idea nuestra, también ellos dejaron un gran legado. Yo, de todas maneras, me gusta mucho la comida y los callos que acabo de oír. Pero, desde luego, yo lo que agradezco enormemente es la invitación de José Luis y estar con mi amigo Paco, que nos conocemos desde pequeñitos. Estuvimos estudiando en el mismo sitio y, por lo tanto, siempre dije, y diré siempre, rodéate de los mejores, se lo digo a los jóvenes. Y es lo que yo hago muy a menudo, es juntarme con ellos y estoy aprendiendo todos los días. ¿Qué me parece la comida marroquí? Yo, la verdad, no tengo gran experiencia como burbúmet de esta comida. Me encanta la comida española y la que prefiero siempre. Pero siempre he tenido curiosidad, porque me han hablado muy bien de ella. Por lo tanto, estoy deseando meterle mano al plato. Pues, Paco, fíjate que yo, sí, te he dicho, mi poeta preferido, porque es verdad que recitáis muy bien. Pero sí que es verdad que es una de las grandes voces también, ¿no? La verdad es que, primero y principal, yo cada cosa que organice nuestro amigo Miguel me tendrá con él, porque sé que es un empresario muy inquieto. Un empresario que, además, siempre está innovando. Y yo me acuerdo desde las jornadas del arroz, las jornadas brasileñas, ahora las jornadas marroquíes, en las que vamos a degustar unos productos de nuestra tierra tan cercana. Y, como me parece que has comentado antes, tan cercana también a nuestra gastronomía. Es decir, que nosotros tenemos muchas cosas. Y haciendo, bueno, haciendo un chiste malo, tiene muy buenas frutas, pero a mí las que más me gustan son las moras. Muy bien, combinado con la jornada, nos quedamos con esa frase de Paco. Y, bueno, bueno, vamos a disfrutarla. Están llegando la gente, creo que estamos un poquito en medio. Así que muchísimas gracias y que nos veamos más en circunstancias como estas. Gracias a ti, que emoción. Hablamos ahora con el señor Clive Clor, que también se ha dado cita en esta jornada gastronómica. Y que estamos disfrutando muchísimo. Así que yo tenía muchas ganas también de entrevistarle. Le hemos dejado primero que disfrute relajado, tranquilo, de esta exquisita gastronomía. Y, bueno, pues el jefe del gabinete de prensa del gobierno de Gibraltar. No hemos conocido en alguna que otra ocasión, pero hoy realmente lo hemos disfrutado muchísimo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, un placer estar por aquí. Vengo porque me llamó mi gran amigo y colega, porque yo soy periodista de televisión, como tú. Aunque ahora estoy con el gobierno. Y José Luis Yahweh, que siempre me llama para distintas cosas. Y dice, vente a esto, que además te voy a presentar a un periodista marroquí, que te interesa conocer. Y he venido. Y la verdad es que la comida está fabulosa, buenísima. La verdad es que Gibraltar también tiene su atractivo. Y hay cosas muy bonitas. Y además estamos tan cerquita que nos damos la mano prácticamente. Hombre, efectivamente. Yo siempre digo que a pesar de los problemas políticos que surgen a veces, lo que nadie para, la política no para, el entendimiento de las personas. O sea, a través de la frontera, la línea Gibraltar y, bueno, hasta la Costa del Sol. Los Gibraltareños vamos por allí constantemente. Y de allí viene mucha gente a visitarnos. Y eso es lo que es positivo, el intercambio de personas. Sí, bueno, de muchas nacionalidades. Tenéis allí, porque también tenéis hindú, marroquí. Bueno, el pueblo Gibraltareño es un pueblo mixto, ¿no? Un pueblo con una historia de 300 años, desde que los británicos los tomaron. Y entonces hoy tenemos, pues mira, ¿qué te digo yo? Todas las razas británicas, sean o escocéses, ingleses o irlandeses, lo que sean. Los Gibraltareños, la mayoría vienen de Génova y de Malta. Hay españoles, hay marroquíes, judíos, sefardistas, que vinieron de Marruecos. Entonces hay una mezcla muy grande. Y eso es lo interesante de Gibraltare, que tiene una cultura británica, pero somos mediterráneos también y somos una mezcla, ¿no? Si la cantidad de españoles tan que bien van a trabajar ahí. Bueno, tenemos 15.000 trabajadores oficialmente trabajando en Gibraltare, de los cuales 10.000 son españoles. 5.000 son de otras nacionalidades, 3.000 de ellos británicos, pero que residen en esta zona. Y el resto son de distintos países de la Unión Europea o de otro sitio. Pero lo importante de eso es que nosotros le damos trabajo a esa gente, pero esa gente nos da a nosotros un servicio. O sea que es un negocio mutuo para ambas partes, ¿no? Bueno, no lo había preguntado hoy por el Bresi, porque estamos muy a gusto con esta gastronomía, aunque sí que sé que había mucha preocupación, ¿no? Bueno, la vida, no te olvides, que nosotros votamos el 96% en contra del Brexit, ¿no? Pero claro, nosotros entramos en la Unión Europea, incluso antes que España, hace muchos años, con el Reino Unido, y entonces votamos para salirnos, pero la mayoría británica votó a favor de salirse, y entonces lo tenemos que aceptar. Pero la verdad es que somos mediterráneos, estamos en esta zona, y el Brexit no nos favorece ni nos gusta en absoluto. Bueno, la verdad es que quería preguntarle también, por los platos que se han degustado hoy, ¿cuál ha sido su favorito? Pues mira, he visto varios, y te voy a confesar una cosa, no soy gran aficionado de la comida marroquí, ni la India, yo los pruebo todos, los chinos, los indios, pero a mí me gusta mucho la cocina tradicional española, especialmente la vasca, la vasca para mí es la mejor del mundo, pero ha habido cosas muy buenas, está muy exquisita, y para mí mis favoritos platos, creo que ha sido el pollo al libón, con unas aceitunas, exquisito, exquisito, exquisito. Bueno, ahí tenéis también vuestro Rosby, que también es muy bueno, o sea que... Hombre, eso es fabuloso, y otras cosas, y otras cosas. Ha sido un placer esta pequeña entrevista, que espero que haya más entrevistas, y se venga a nuestro terreno, se venga ya la televisión, a contarnos todas estas cositas que preocupan, y que igual nos puede aclarar muchas veces. Te hablaré más de periodismo. Desde ese punto de vista, me encantaría, pues un placer, muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Bueno, vamos a preguntar a los comensales de este día, que le ha parecido la comida que hemos degustado hoy, típica marroquí. ¿Tu nombre es? Charo López. Charo, que tú también tienes una voz muy bonita, como aquí los amigos, ¿no? Gracias. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido la jornada? Pues me ha parecido maravillosa. Me ha encantado todo, y la verdad que todo excelente, como todos los años, Miguel. La verdad que nos sorprende con esta... fenomenal. ¿De qué plato repetirías? Para mí, mi plato es la pastela, me encanta. Tanto la de cordero, como la de verduras, como la de aves, me encanta. Y bueno, para ti, ¿y tu nombre? Bueno, yo soy David Cordobés, y bueno, la verdad que, como bien ha dicho Charo, la verdad que esto es una cita anual, donde cada año nos sorprende, Miguel, con esta gastronomía marroquí, que nos transporta a Marruecos y a esta cultura, la verdad que sí. ¿Qué plato repetirías? La verdad que a mí me gusta muchísimo el cuscú. Yo me quedo con el cuscú. Sí, buenísimo. Pues ahora nos toca a Miguel, nosotros que hemos hablado de gastronomía, y Miguel, ¿a ti qué te gusta, qué canción te gusta a ti más de lo que estos artistas cantan? A mí me gustaría que cantara algo a capella, por separado o junto, como quiera. Uy, ya lo vamos. Me da igual, me da igual. A capella, un poquito, un poquito a la más. Venga, Charo, cántate tú algo a capellita. Qué noche de oro a esta jornada. Dios mío de mi vida. ¿Qué canto? ¿Qué quieres? Ojos verdes, mi vida. ¿Ojos verdes? Ojos verdes, venga. Bueno. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brichos de faca, que se han clavajito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna. No hay más que unos ojos, que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Bueno, y ahora yo que canto. Vamos a ver. Otro trocito de copla, un trocito de ranchera. ¿Qué hacemos? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, qué noche más bonito. Así que hemos hecho este enmanamiento con nuestras canciones típicas aquí de Andalucía, con la comida marroquí, y ha sido todo para disfrutar con todos los sentidos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, buenas tardes. Perdonad esta interrupción que hago aquí con el micrófono, pero sí me gustaría que dierais vuestra opinión de los platos que me he degustado, cuál ha sido vuestro favorito, qué os ha gustado más. Pues la verdad que todo en general, estaba todo muy bueno, la verdad, muy bueno. Me ha encantado todo. ¿Alguno así que repetirías? El cuscú. El cuscú. Está buenísimo. Yo la pastela de pollo, buenísima. Bueno, en general todo. ¿Esta jornada para la línea San Roque? Bueno, la repercusión es, yo creo, acercar la cultura, las diferentes culturas que hay, en este caso la marroquía, o bueno, a esta zona, ¿no? A esta zona del campo de Gibraltar, que en especial este restaurante, el pan de azúcar de grill de aquí de campamento, pues pone este tipo de iniciativa, que es una bonita iniciativa, y sobre todo eso, para intentar de acercar al ciudadano otro tipo de cultura, en este caso gastronómica, tanto con la brasileña, que es el día a día de ellos, como con la marroquí, que bueno, que aportan una vez al año, y de aquí, en este caso, de aquí al domingo. Más que aquí hay muchas cosas que disfrutar de ellas, es un sitio muy bonito, pues muchísimas gracias, y bueno, vamos a preguntar por aquí, de qué platos repetiría, de lo que hoy, que yo creo que son 60 platos, no tenemos ya, nos cabe nada más, pero repetiría de alguno. Cabe o no cabe, pero si hay que hacer un huequecito, daría un huequecito a quefta, un huequecito a pastelas, un huequecito a pasteles de tal, total que no hay hueco posible, pero bueno, es que es una maravilla, la verdad que la variedad de platos es tremenda, es un esfuerzo enorme el que hace Miguel, aquí en Pan de Azúcar, para traer esta jornada, año tras año, que podamos disfrutarla, y yo animo a todo el mundo que pueda, que se acerque, porque va a disfrutar de la comida marroquí, en su esencia. Muchísimas gracias, esperamos ver, nos veamos mucho, siguiente jornada, ¿no? Yo todos los años vengo, yo no falta ninguna, buenísimo, buenísimo todo, los dulces y el telas, Muchísimas gracias, y a pasarlo bien, gracias.